Irina Baeva se lleva el papel de madrastra del año quedará como la madrastra buena o la madrastra de las villanas de cuentos de hadas si quieres enterarte de qué se trata todo esto te lo cuento todo aquí en tu espacio favorito famous close up luego de la relación completamente quebrantada entre Gabriel Soto y la mismísima Geraldine Bazán una de las dudas más grandes que nos quedó a todos sus fanáticos era cómo iba a ser la relación entre Lisa y Miranda y sobre todo teniendo a la rusa de por medio la persona que no únicamente había destrozado el corazón de su madre sino que también había acabado con toda su familia Irina Baeva definitivamente es esa pieza fundamental que nunca queremos ver y que desafortunadamente se ganó el repudio de toda la audiencia mexicana luego que vimos cómo se metían uno de los matrimonios más sólidos del mundo del espectáculo pero como bien dicen si Geraldine Bazán pudo superar la peor etapa de su vida pues quizás nosotros podamos abrirnos un poco y ver qué es lo que está haciendo Irina Baeva por sus hijastras Miranda y Elisa les cuento que luego de la separación entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto pues a Gabriel Soto le quedaron muy poquitas oportunidades de compartir con sus hijas y todas las fechas especiales se las llevaría nada más y nada menos Geraldine Bazán de hecho amigos les comentó que el pasado 17 de febrero la pequeña Elisa acaba de cumplir 12 años y pues es una de las etapas más importantes porque justamente estaría entrando a la adolescencia a pesar de que Gabriel Soto quiso compartir este día con su pequeña no lo pudo hacer porque su cumpleaños por defectos le pertenecía a la mismísima Geraldine Bazán fue hasta este domingo 21 de febrero cuando Gabriel Soto pues pudo darle el gran abrazo a su hija para felicitarla y pues darle muchísimos regalos sin embargo una de las cosas que nos sorprendió fue que Irina Baeva pues se puso totalmente en las pilas para demostrarle no únicamente a Elisa a Miranda que las quiere sino también demostrarle a Gabriel Soto que está completamente dispuesta a hacer hasta lo imposible para hacerlo feliz a él y a su familia de hecho amigos Gabriel Soto no sorprendió a todos sus fanáticos con unas fotografías que postearía a través de su cuenta de Instagram dándole las gracias a Irina Baeva en las fotografías podemos observar en este momento cómo se ve la habitación de la pequeña Elisa quien está cumpliendo 12 años completamente decorada por globos de diferentes colores también globos y en diferentes formas sobre todo Irina Baeva también se enfocó en hacer muy pero muy feliz a Elisa con sus cosas favoritas así que recurrió a una de las pastelerías más exclusivas de México para hacerle un pastel con su serie favorita The French de hecho aquí en las fotografías también podemos observar la cantidad de regalos y también la cantidad de pasteles que le dieron a la pequeña Elisa y por supuesto como si no fuera poco Irina Baeva también tenía que complacer a la pequeña Miranda que la verdad se pone bastante celosa de ver todos los consentimientos que tienen hacia su hermana mayor y pues para ella nada así que Irina Baeva se destacó regalándole unos conos de diferentes colores para hacerlas feliz de hecho Gabriel Soto estaba completamente cautivado por la magia que le había regalado Irina Baeva en esta fecha tan especial para él y su familia él postearía fotografías con sus dos hijas sin embargo en ningún momento se vio la presencia de Irina Baeva entre estas fotografías me gustaría saber si en esta acción de Gabriel Soto de no postear fotografías con Irina Baeva tendrá que ver más hacia que no hablen ni mucho menos se creen escándalos con este tema o simplemente será que las pequeñas no soportan a Irina Baeva ni en pintura a Irina Baeva se le ve bastante contenta disfrutando pues de este momento familiar en el cual ella ni siquiera debería estar sin embargo allá se le vio vestida de blanco con un vestido de volantes mientras que Gabriel Soto pues sí se le vio un poco más relajado con una camiseta de estampados y también con unas bermudas cortas de hecho a los dos se les ve bastante enamorados en todos los vídeos que subieron posteriormente al cumpleaños de Lisa quien por cierto está próxima a debutar en la telenovela si nos dejan como uno de los personajes principales infantiles Gabriel Soto está totalmente lleno de orgullo y de hecho pues este domingo no únicamente celebraron el cumpleaños de la pequeña Lisa sino también celebraron pues este gran triunfo de Lisa con apenas 12 años amigos me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de este tema la verdad yo quedé completamente cautivada con todo lo que hizo Irina Baeva sin embargo no se termina de ganar mi corazón me encantaría saber si en tu caso Irina Baeva se ganó o no se ganó el corazón los leo aquí nos vemos en la próxima de famous close up